El día domingo, ahí tenemos a Macarena Román en pantalla. Muy buenos días, Maca. Cuéntanos, ¿cómo fue la llegada del embajador Jaime Gasmuri? Hola, Valentina. Muy buenos días. Una llegada totalmente esperada y es que el jueves ya habían retornado algunos trabajadores de la embajada de Chile en Venezuela y el último, el que cerró la puerta de este sitio, fue el embajador, justamente, Jaime Gasmuri. Valentina, lo interesante es que fue recibido con los brazos abiertos, por supuesto, la ministra Toa, también del canciller Fanclaveren, luego de esta tensión que existe entre Venezuela y nuestro país, y no solamente nuestro país, también otras seis naciones, se fueron siete. En total, las que Maduro, de alguna forma, echó del país porque no habían reconocido su triunfo, según él, después de las elecciones del pasado domingo. Se cumple casi una semana de estos sufragios, donde todavía no se muestran las actas que supuestamente dan como ganador a Nicolás Maduro y como perdedor a Edmundo González. Son todavía temas que continúan abiertos, pero que han provocado las primeras consecuencias. Una de ellas tiene relación con la diplomacia, con las relaciones, las conversaciones que existen entre nuestro país y Venezuela, y la determinación, entonces, que toma el régimen de Maduro es echar a distintas diplomacias, entre ellas la de nuestro país. Hoy, entonces, durante la madrugada, a eso de las seis de la mañana, mejor dicho, llegó el embajador junto también a otros representantes de nuestro país en Venezuela, al aeropuerto de Santiago. Fue recibido por los secretarios de Estado del Interior y también de Cancillería, y fueron ellos los que hablaron respecto a esta medida. Siempre enfatizando que lo mejor que puede pasar es que el diálogo entre Chile y Venezuela continúe, considerando también que la población en nuestro país es bien amplia. Son alrededor de 700.000 venezolanos y venezolanas que están radicados en Chile y también cerca de 20.000 chilenos que están en Venezuela y que, por supuesto, necesitan hacer trámites en la embajada de nuestro país. Embajada que cierra, pero ojo, porque continúan una especie de grupo que podrían ayudar a los chilenos que continúan allá. Decían que a través del consulado nacional se podrían hacer trámites, pequeños trámites, obviamente no los que pueden proporcionar una embajada, pero que también van a estar atentos a los chilenos que continúan viviendo en Venezuela. Escuchemos en primera instancia al canciller que habló sobre este tema y que sin duda ha sido bien presente en esta discusión. De hecho, mantuvo una conversación y se reunió con representantes de la OEA después de este presunto triunfo que tuvo Nicolás Maduro ahí en las elecciones de este domingo. Nosotros reiteramos que el resultado que ha entregado el gobierno venezolano del proceso electoral es un resultado que no resulta transparente. Creemos que cualquier proclamación de candidatos ganadores es prematura. Ya estamos evaluando los pasos a seguir y eso lo haremos también en conjunto con otros países de América Latina. respetamos mucho la figura del mundo González. Creemos que es probable que haya ganado la elección, pero no lo podemos afirmar con certeza, básicamente, porque estamos hablando de un proceso electoral que no ha sido verificado. Un triunfo electoral, bien decía el canciller, que no ha sido verificado. No se han mostrado todavía las actas a pesar de que, de forma internacional, Valentina, se ha solicitado que se demuestre el presunto triunfo de Nicolás Maduro. Por otro lado, también existe una tensión respecto a si Chile va a reconocer o no como presidente electo a Edmundo González, el opositor a Nicolás Maduro y que también dice que fueron ellos quienes triunfaron en las urnas de Venezuela. Eso ha sido reconocido por algunos países como Argentina, por ejemplo, pero en Chile dicen que todavía no se puede dar este paso porque primero hay que confirmar y también tener sobre la mesa las actas que verifiquen aquel triunfo, aunque también deslizan la posibilidad de que es muy probable que haya ganado Edmundo González durante este domingo. También habló sobre el regreso, sobre su regreso, el embajador Jaime Gasmuri nos cierra la posibilidad de tener que ir a representar a Chile en otros estados. Eso sí, decía que la relación con Venezuela es importante, que hay que seguir manteniéndola, pero por supuesto también le juega un revés el hecho de que fue Nicolás Maduro quienes los echó a ellos y también a otros seis países del territorio venezolano. Ojo, porque fue en 2023, el año pasado, en mayo del 2023, cuando el presidente Gabriel Boric designa a Jaime Gasmuri en la Embajada de Venezuela y rompe el ciclo de seis años de ausencia de embajadores en este país que representaban a Chile. Pasemos a escuchar justamente entonces al embajador y también a la ministra Toá que hoy estuvo presente en el aeropuerto de Santiago esperando el retorno de la última comitiva que estaba de Chile ahí en Venezuela. Los diplomáticos fue un hecho, bueno, completamente intempestivo, como ha dicho el canciller, una medida arbitraria, inédita, insólita, inesperada. El regreso fue normal. Fuimos tratados de forma correcta, tanto en la embajada estos días como en el traslado, como en la tensión, en fin, en migraciones y los trámites que hubo que hacer en el aeropuerto de Maiketía. Esta historia que hemos vivido en los últimos días es algo que estaba fuera de todos los planes. Jamás nos imaginamos una situación de este tipo. No recuerdo una situación de este tipo. Cuando se nombró el embajador Gasmuri y el presidente le encomendó esta misión, el objetivo era buscar en la complejidad y las dificultades que sabemos que existen una relación que fuera lo más provechosa posible para ambos pueblos. Y seguimos pensando que lo más provechoso para ambos pueblos es que haya una relación. Aunque el embajador está aquí de vuelta y la misión está inconclusa, esos objetivos siguen plenamente válidos y siguen siendo lo que rige la política exterior de Chile y la relación con los países de la región. Por lo pronto, Valentina, entonces, lo que se confirma es que ya llega la última comitiva de la Embajada de Chile en Venezuela, que está ya en territorio nacional, el embajador Jaime Gasmuri, que también continúa un equipo reducido ahí en Venezuela de nuestro país para ir frente a los trámites pequeños que se pueden realizar a través de un consulado nacional para los chilenos y chilenas que continúan en territorio venezolano. Pero lo cierto es que la tensión también continúa, pese a que desde nuestro país también se ha insistido en que el diálogo debiese continuar, y más considerando que hay temas pendientes. Por ejemplo, el tema, sin ir más lejos, tan relevante como el asesinato en contra del teniente Ronald Ojeda. Y para finalizar también, hacer énfasis en que el embajador Jaime Gasmuri dijeron que van a continuar enfocados en quienes continúan en territorio venezolano, pero que también hay que tener ojo y hay que estar pendientes sobre lo que pase, las rectificaciones de estas votaciones que se llevaron a cabo el domingo. Ver si Chile entonces va a dar un paso más allá de reconocer a Edmundo González o si más bien va a ser más cauto en ese sentido. Y van a esperar entonces las pruebas confirmadas, las actas sobre la mesa para ver quién fue el triunfador verdadero de estas elecciones que han sido bien cuestionadas de forma internacional ahí en Venezuela el pasado domingo. Claro, Macarena, es bien importante eso que tú planteas, el acceso a las actas electorales que varios países están pidiendo para poder definir si van a apoyar o no la elección o no de Edmundo González, como se dice, podría ser presunto presidente de Venezuela. Muchas gracias por toda la información, por el detalle de la llegada y del embajador Jaime Gasmuri. Buenos días. Chao, nos vemos.